Gracias a todos. Vamos a estar arrancando en aproximadamente tres minutos. Gracias. 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 Bueno, ahora sí. Buen día entonces a todos. Gracias por haberse conectado. Daniel Yasulón es quien les habla. Me encuentro con Harold Guevara, Pablo Zadier. ¿Cómo están, señores? Buenos días. ¿Cómo andan? Hola, muy buen día, Daniel. Todos bienvenidos a esta webinar, cotizando tu primera máquina virtual en Azure. Bueno, y es importante entender que si bien uno pensaría que esta webinar es súper hiper básica, vamos a estar hablando de conceptos que muchas veces pasan desapercibidos y que es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Interesante webinar que va a servir a todos. Vamos a pasar por la parte de relevamiento, calculadora y vamos a finalizar con una demo para ayudar a todos los partners. Sí, tengan en cuenta que si bien la demo va a ser algo que ya hemos preparado acorde a un escenario en particular, pueden haber 200 millones de preguntas. La idea es que sobre esto después podamos escalar. Si vamos a estar hablando de una VM sencilla, después probablemente estemos haciendo más webinars sobre ya escenarios un poquito más complejos que traigan otro tipo de posibilidades. Entonces, como siempre, los anuncios parroquiales previos a arrancar sería ya la última webinar de este ciclo. Recuerden que si quieren revisar webinars anteriores sobre elementos que hemos estado hablando previamente, pueden ir y visitar estos links. Obviamente les vamos a estar pasando también estas presentaciones como agradecimiento por haber estado y ahí van a poder claramente acceder. Y siempre muy importante, todo esto queda grabado y también queda el video disponible en YouTube. Así que pueden ir a buscarlo y hacer sus consultas ahí mismo si así lo necesitan y estaremos respondiendo a la brevedad. Importante, es la última de este ciclo, pero vamos a continuar así que estén atentos. Sí, sí, súper importante eso. Sirve muchísimo el feedback que vamos teniendo de cada una de las webinars para que podamos ir armando nuevo contenido y podamos ir generando cada vez cosas más interesantes. Y muchas veces nos venían preguntando por esta promoción, por eso la estamos mostrando nuevamente. Si la están viendo ahora en vivo, si la están viendo en diferido, consulten a su contacto de venta local de licencias online, dado que para nuevas suscripciones de Azure bonificamos hasta los primeros 300 dólares del primer mes de consumo. Entonces, es súper importante que cuando haya algún escenario donde se necesita hacer una prueba de concepto o simplemente puede ser un aliciente para arrancar, estos 300 dólares vienen muy bien para esos escenarios. Así que quedan aquí las bases y condiciones. Nuevamente, si están viendo esto ya en un video de YouTube, han pasado algunos meses y quieren revisar si esto sigue pendiente, por favor comuníquense internamente con el contacto de ventas del país al cual ustedes pertenezcan. Bien, entonces, arranquemos con el webinar, ¿les parece? Muy bien, Dani. Comencemos con la calculadora de Azure, que ya todos conocen, pero es muy importante comenzar desde este punto. La calculadora de Azure, como pueden ver ahí, la URL que se encuentra en este slide es pública. Comencemos por este punto. Vamos a poder acceder y cotizar todos los productos que se encuentren en Azure. Más adelante vamos a ver punto por punto para poder cotizar lo que sería una máquina virtual. Es importante tener en cuenta con la calculadora. Uno puede hacer diferentes ejercicios. Y esta calculadora lo que siempre le va a mostrar es el precio para usuario final. Tengan en cuenta que es el precio que pagaría el usuario que utiliza la máquina virtual, pero no tiene en cuenta el descuento que pueda tener el partner en el programa CSP. Así que tengan en cuenta eso. Tal cual, como lo dice Pablo, van a aparecer precios de usuario final sin IVA y sin los descuentos que se hacen por la parte de CSP. Sí, exacto. Bueno, ¿y qué es lo que necesitamos como para arrancar y empezar a utilizar la calculadora? Bueno, básicamente lo que tenemos que iniciar primero es hacer un assessment básico con nuestro cliente. Así es. Donde, bueno, tenemos que conocer qué es lo que va a necesitar en cuanto a la máquina virtual. Entonces, una buena práctica es enviarle una lista de consultas y requerimientos para hacer el assessment. Aquí dejamos, digamos, lo básico, lo que generalmente enviamos nosotros a nuestros clientes cuando tenemos un proyecto de cero. Donde le pedimos, bueno, que nos detalle el nombre del servidor, si va a utilizar, bueno, qué sistema operativo, cuántos cores tendrá su máquina virtual. Si es un escenario que ya está utilizando, donde ya tiene un servidor on-premise y lo quiere llevar a la nube, toda esta información ya la va a tener de su hardware actual. Y si no, bueno, es un buen puntapié de inicio como para, bueno, ir pensando qué es lo que necesitamos de nuestra máquina virtual. Aquí están todas las, digamos, lo que debería completar. Y, bueno, una buena consulta también es, ¿para qué va a utilizar la máquina virtual? ¿Cuál va a ser el uso que va a utilizar? Así es. Es muy importante saber si se va a iniciar desde cero la máquina virtual, si es un backup o si es una migración. Esto básicamente son preguntas que son necesarias para el cliente. Para hacer el relevamiento, entre más detalles tengamos de la máquina virtual o del proceso como tal, nos va a servir mucho en la parte de la cotización de la calculadora y de la creación de la máquina virtual. Por ejemplo, un punto importante es el backup. LRS o GRS. Es la parte de la redundancia. Por default, la redundancia se hace por tres veces, se triplica. Si lo requieren con una más alta disponibilidad, va a ser GRS, que va a ser seis veces. Van a encontrar toda la parte de la información de networking. Es importante saber si manejan IP pública, IP privada. Si tienen adicional a eso una VPN para conectividad con la máquina virtual. El ancho de banda, la transferencia de bajada en cuanto a gigas, el balanceador de carga, el almacenamiento. Muy importante la parte del storage. Saber cuánto en este momento hace el proceso, el número de usuarios concurrentes que puedan ingresar a la máquina virtual y demás. Señores, acá hay una pregunta que está saliendo que es interesante. ¿Qué hay que preguntar si en lugar de una VM es un servidor físico? Según mi experiencia, serían básicamente las mismas preguntas. La única diferencia es básicamente el hecho de que muchas veces un server físico, cuando se lo compra o se lo adquiere, se dejan muchos recursos excedentes para justamente poder paliar contra un crecimiento inesperado. En cambio, en una VM, generalmente uno genera una VM con los recursos que necesita y es un poco más sencillo subir o bajar. Pero las preguntas siguen siendo las mismas, siempre teniendo en cuenta que a dónde se va a ir a parar, a Azure, siempre van a ser ambientes virtualizados. Así que, en cierta forma, es un poco más fácil relevar de ambientes virtualizados, porque estás más cercano del origen al destino, pero las preguntas serían las mismas. Sí, y también preguntarse y revisar qué carga de trabajo tiene la máquina actualmente. Si uno tiene un entorno on-premise, hay que revisar. Uno quizás le compró un disco muy grande, pero no lo está utilizando al 100%. O también es un servidor que tiene muchos cores, pero está sobredimensionado. Entonces, eso es una buena pregunta para hacerse y, bueno, revisar cómo está trabajando su máquina hoy en día. Correcto. Bien, aquí estamos observando una arquitectura básica de una máquina virtual. Vamos a ver primero lo que se cobra, lo que están consumiendo. ¿Qué cobra Azure en verde? La máquina virtual, como tal, el sistema operativo, el storage, la parte de red de networking, que sería la IP pública y todo lo que salga a Internet, a la nube, la transacción del ancho de banda. Esto que está apareciendo en verde es lo que se cobra por consumo en Azure. Es muy importante tener en cuenta. Esto que aparece en rojo es lo que no se cobra. No se cobra todo lo que se sube a la máquina virtual, tampoco se cobra el disco temporal. Es muy importante saber que este disco, como su nombre lo indica, es temporal. Inmediatamente cuando se apaga la máquina virtual, se pierden todos los archivos que contengan acá. Así que una buena práctica es no guardar la información ahí o información delicada en el disco temporal. Y una variable importante que hay que tener en cuenta en amarillo es el Azure DNS o Diagnostic Logs, que es importante tener y se sugiere para una buena práctica. Exacto, sí. Bueno, y ahora, ¿con qué arrancamos? O sea, básicamente lo primero es elegir, digamos, la máquina virtual. Vamos a encontrar que tenemos una gran cantidad de máquinas virtuales. En Azure, uno cuando va a la calculadora, hay muchísimas máquinas virtuales. Lo que hay que, digamos, inicialmente, como decíamos antes, ver para qué vamos a utilizar este servidor. Las máquinas virtuales en Azure están agrupadas en familias. Entonces, uno estimando o previendo qué es lo que va a utilizar con su máquina virtual, puede ir viendo a ver de qué familia podemos elegir la máquina virtual inicialmente. Tenemos máquinas virtuales para uso general, que son la familia de las A, las B y las D. Estas son máquinas virtuales que ya están armadas para uso general, donde uno quiere, digamos, hacer algún trabajo de, digamos, un servidor web con una baja carga de procesamiento. Entonces, uno ya puede ir arrancando con una línea de la línea D, que son las más comunes y las más básicas. Después, si uno quiere, por ejemplo, utilizar su máquina virtual, como, por ejemplo, algún servidor de SAP HANA, por ejemplo, donde ya se requiere algún uso más intensivo en cuanto al almacenamiento, bueno, ya tiene que ir pensando una máquina de la línea F, por ejemplo, que son justamente las máquinas que están certificadas para este sistema de SAP HANA. Si uno quiere, por ejemplo, digamos, máquinas virtuales que estén optimizadas para almacenamiento, por ejemplo, ya tiene que elegir de la línea L, donde estas máquinas virtuales ya están armadas, de hecho, justamente con almacenamiento NBM, que son, digamos, los discos rígidos de estado sólido más nuevos, ya están armadas con ese tipo de almacenamiento. Entonces, son las más performantes en cuanto al almacenamiento. Y si quiere, por ejemplo, si uno está pensando armar una máquina virtual para un entorno de gráfico, donde uno quiere hacer un diseño gráfico, por ejemplo, ya son las máquinas de la línea N. Si estas tienen GPUs NVIDIA, entonces son muy buenas para edición de video, para juegos, para simulaciones de algún tipo. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta para elegir la familia de la máquina virtual. Bien, entonces, fuera del tema de las familias, que es súper importante, un poco lo que estábamos planteando para hacer el webinar era hacerlo, como hay tantas cosas a tener en cuenta, armamos una serie como de preguntas y las vamos a ir respondiendo. Entonces, de esas formas, como para ir sacando ya varios conceptos rápidamente y lo que vaya quedando, lo que vaya saliendo después en la zona de preguntas y respuestas acá en AutoWebinar, también lo vamos a ir armando. Entonces, vamos a pasar ahora por una serie de preguntas y las vamos a ir respondiendo. Y lo que vaya saliendo también después en los cuadros, lo vamos tocando. Arranquemos por la primera y más básica. ¿Puedo cambiar el tamaño de la VM a la familia que quiera? Sí, sí, sí. Siempre se puede, digamos, cambiar la familia que uno quiera. O sea, puede uno subir o puede uno bajar. Lo que sí hay que tener en cuenta de que si uno ya, digamos, tiene una máquina virtual y es una estancia reservada, hay que tener ciertas consideraciones. Uno no puede, digamos, cambiar la máquina virtual bajando, ¿sí? Bajando una máquina de menores prestaciones, porque, bueno, ya ahí incurrirían en costos de penalidad. Nosotros armamos una webinar exclusiva donde ya, digamos, comentamos lo que son las instancias reservadas, cómo contratarlas, cómo dimensionarlas. Ahí les aconsejo de que, bueno, revisen la webinar de instancias reservadas. Pero, bueno, la respuesta es sí. Se puede cambiar, digamos, la familia de las máquinas virtuales como uno quiera. Ok, siguiente pregunta. ¿Tengo algún límite en la suscripción de Azure para usar estas familias? La respuesta es sí. Sí, hay que tener en cuenta que existe un límite por suscripción de Azure para cada región. Por ejemplo, esto hay un cuadro que lo van a poder ver en la página de Microsoft y de Azure, pero hay que tener en cuenta que para poder habilitar más, es simplemente generando un ticket o solicitándolo y rápidamente se te van a habilitar. Sí, esto es importante más que nada porque si uno quiere levantar varias máquinas de la misma serie en la misma región, como estamos diciendo acá en el slide, hay un límite, un soft limit, como se llama, para varios tipos de servicios y para máquinas en particular es de 20 cores para esa región. Entonces, por región inclusive. Entonces, es importante que si ya se está definiendo una arquitectura o se está armando un proyecto con varias máquinas que van a necesitar más de esa cantidad, como dijo Carol, un ticket de soporte y eso se resuelve en cuestión de minutos a la cantidad de cores que requieran. Así es. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si apago la máquina virtual en Azure? ¿Se sigue cobrando algo en la suscripción? Es una pregunta que la hacen comúnmente y hay que tener en cuenta que aparte de la máquina virtual como tal, del sistema operativo, como vimos en el gráfico anterior, viene consigo lo que sería el storage, la parte de networking y también si tiene algún backup adicional, esto se va a cobrar. Así que la respuesta es sí. Si apaga la máquina virtual, sí se sigue cobrando porque tiene adicionales. Sí, en cierta forma la máquina aunque esté apagada sigue existiendo. Así que el disco existe, el iPad existe. Y el almacenamiento que tenía ese disco también sigue estando. Así que eso se va a cobrar. Entonces ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué hago si quiero que no me sigan cobrando esa máquina virtual? Claro, sí. Si uno quiere que no le cobran más para la máquina virtual porque, por ejemplo, se excedió en el presupuesto, ahí lo que hay que hacer, una buena práctica, es descargar la máquina virtual como un snapshot y ahí directamente la eliminamos. Si uno la descarga, lo que le permite es después, una vez que ya tenga más presupuesto, si quiere seguir trabajando, la sube y retoma tal cual como uno la dejó. Entonces, sí, hay que eliminar una máquina virtual para que no se cobran más. Sí, aparte ahí hay un análisis interesante que es el de, bueno, como ya sabemos y lo vimos en el gráfico de la arquitectura, la descarga de los datos, o sea, la ancha de banda saliente se cobra, ¿no? Entonces, si vos tenés, por ejemplo, una máquina virtual que tiene un disco de un tera, habría que analizar cuánto te sale descargar ese tera a realmente mantenerlo en la nube, porque si lo vas a estar utilizando la máquina de nuevo al mes siguiente o a los tres meses, capaz que te sale más barato mantener esos datos, aunque la máquina esté apagada y se esté cobrando, a tener que descargarla y después la complejidad de tener que volver a rearmar todo. Entonces, eso es interesante también para tenerlo en cuenta a la hora de definir si realmente, económicamente, me conviene más borrar o romper una máquina a directamente apagarla y guardarla hasta que la necesite nuevamente, ¿sí? Pero la opción está y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Discos, discos, muy importante la parte de discos. ¿De qué se trata esto, señores? Bueno, estos, los discos, digamos, el storage que uno va a poner en su máquina virtual, uno puede elegir diferentes tipos de almacenamiento, como cuando uno, digamos, también compra un servidor, uno tiene que pensar para qué utilizar, digamos, el storage en el servidor. No es lo mismo tener, digamos, un servidor con un almacenamiento para guardar, digamos, no sé, archivos históricos que uno va a guardar y no va a accesar muy frecuentemente, a tener, digamos, un storage donde uno va a acceder continuamente a ese storage, como por ejemplo, digamos, un use de una máquina virtual con bases de datos. Una máquina virtual con bases de datos transaccionales es algo que requiere mucho y muchos de lo que llaman EOPS, que son las transacciones por segundo que se necesitan en el disco. Entonces, hay diferentes sabores, digamos, en cuanto a almacenamiento. Están los discos estándar HDD, que son los discos clásicos de toda la vida, los de estado sólido, los SDD, y después los premium de estado sólido, los ultradisc, que son los más performantes en cuanto a EOPS. Sí, acá cuando hablamos siempre del tema de EOPS, es más, hay una pregunta acá que están consultando, ¿y cómo se miden los EOPS? Bueno, hay cierto software que uno puede tener en las máquinas para consultar o ir midiendo los EOPS que está trabajando cada uno de los discos que tenga. Esto es importante porque se traduce, como lo dijiste recién, Pablo, en performance. Hoy vemos casi, bueno, no por poner un porcentaje, pero en muchísimos escenarios que se levantan máquinas virtuales con SQL o se levantan máquinas en Azure que trabajan ciertos YRP, tenés tantas personas metidas en esa máquina y la respuesta es, anda lento, anda lento, no funciona. ¿Y por qué puede ser eso? Puede ser que el cuello de botella es tan simple como el disco. Uno generalmente piensa siempre en el almacenamiento, en cuánto puedo guardar, pero no piensa muchas veces en cuánto puede soportar de carga ese disco. Entonces, lo que hemos hecho ahora a continuación es básicamente armar preguntas y respuestas para tratar de definir qué es lo que hay que tener en cuenta en Azure cuando trabajamos con discos. Siendo la primera pregunta, ¿por qué elegiría un SSD Premium en vez de un SSD estándar o un HD, un disco mecánico, por así decirlo? Bien, algo importante para tener en cuenta es que una buena obra es tomar un SSD Premium por el performance y que ya viene con SLA incluido de 99,9. Algo que no lo tiene ni el estándar ni el HDD. Y esto es importante más que nada porque, en cierta manera, si bien uno puede pensar en precio, la relación entre el precio y la calidad del disco, puede llegar a ser un blocker para algunos proyectos el hecho de que uno le dice, bueno, está funcionando peor en la nube de lo que funciona localmente y quizá el cuello de botella es justamente el tipo de disco que uno encuentra. Entonces, siempre cuidado con eso. La recomendación es tratar de irse siempre a los discos Premium. Y lo que comentaba recién del SLA, pueden ir, buscarlo y leerlo. Es público también el SLA de cada uno de los elementos y ver a qué corresponde cada uno de ellos. Siguiente pregunta, y esta es súper importante. ¿Cuántos discos soporta una máquina virtual en Azure? Bueno, esto obviamente depende de la máquina virtual que uno elija. Como hablábamos antes, las máquinas virtuales están agrupadas por familia y cada familia de máquina virtual tiene una limitante en cuanto a la cantidad de discos que uno puede asignar. Ahí le dejamos un link donde está detallado cada máquina virtual de cada familia y la cantidad de discos que uno pueda contratar. Entonces, sí, hay limitantes en cuanto a los discos de cada máquina virtual. Y habíamos dicho en uno de los slides anteriores que como podemos cambiar la familia de máquina en el momento que deseemos, básicamente podemos cambiar a una máquina que soporte mayor cantidad de discos, ¿no? Así que esta flexibilidad nos debería justamente entregar, bueno, uno de los grandes valores que tiene Azure, que es el adaptarse a lo que se necesita en ese momento. Siguiente pregunta. Ya hablamos de cuántos discos soporta, pero ¿puedo cambiar el tipo de disco de una máquina virtual, por ejemplo, de un disco mecánico a uno de estado sólido? La respuesta es sí. Así como tú lo dijiste, Dani, es una de las bondades que cuenta Azure, el tema de la flexibilidad y escalabilidad. Pero hay que tener en cuenta que al generar este cambio, la máquina virtual sí o sí tiene que estar apagada para que tome las modificaciones que se realicen. Fuera de eso, más que simplemente entrar al portal de Azure y decir cambio A por B, no hay más magia que esa, ¿no? Exactamente. Perfecto. Y después una de las preguntas más importantes, y esta sí es, para que la tengan en cuenta, es ¿puedo cambiar el tamaño del disco de una máquina virtual? Sí, sí, se puede cambiar el tamaño si uno, digamos, está trabajando con una máquina virtual, con un disco que ya está llegando al límite de capacidad. Se puede, se puede, por supuesto, hacer el cambio a un disco superior. Siempre el cambio es a un disco superior, digamos, no se puede disminuir el tamaño de disco. O sea, uno no puede pasar de un disco de 128 a 64 gigas, porque obviamente, claro, no se puede hacer eso. Pero, bueno, sí se puede a una instancia superior, se puede hacer mientras esté encendida la máquina virtual, se hace on the fly, y después, bueno, hay que, obviamente, arrancar la herramienta de disk management como para aplicar el cambio. Correcto. Muchas veces, a veces, bah, no muchas veces, en gran parte de escenarios que he visto, uno estaría acostumbrado a poner el disco más grande que encuentre, pero vamos a ver ahora en el demo que hay que tener cuidado, porque bajo este concepto, si yo pongo un disco de un tera, bien, en mi máquina, Azure me va a cobrar por un disco de un tera. Sí, independientemente de si yo estoy utilizando 10 gigas, 100 gigas, o 500, o el tera mismo, me lo va a cobrar igual. Entonces, si yo pongo ahora un disco de un tera, y después quiero bajar a uno de 64 gigas, como vimos, no lo vamos a poder hacer, y vamos a tener que regenerar un disco nuevo, y volver a instalar lo que hay que instalar. Entonces, una de las buenas prácticas es justamente, si ya conocemos cuál es, qué es lo que vamos a estar utilizando, y cómo lo vamos a estar utilizando, pongamos el disco que se acerque, lo más posible, y sabemos que cuando lo tengamos que hacer subir de tamaño, lo vamos a hacer subir de tamaño sin ningún problema. Es por eso que es tan importante hacer el relevamiento inicial con el cliente, y empezar a cuestionar, y a preguntar, e indagar. Entre más información se tenga acerca del tamaño del disco, mucho mejor para nosotros. Claro, me hace acordar un escenario donde, claro, hacíamos el levantamiento, y un cliente decía, por ejemplo, si yo tengo un servidor con 10 teras de disco, tengo un RAID con 10 teras de disco. Bueno, pero la pregunta importante es, ¿cuánto de esos 10 teras está usando? Porque, acorde a eso, es el disco que yo lo voy a poner en Azure, y lo vamos a poder subir a 10 teras si lo necesitas, pero, si te pongo 10 teras ahora, y estás utilizando un tercio, estás pagando por cosas que no estás usando. Bien, entonces, por eso es súper importante el relevamiento. Perfecto. Y hay una quinta pregunta que pusimos aquí, ¿puedo agregarle más discos a una VM que ya está creada? Sí, la respuesta es sí. También, es una de las flexibilidades y el escalamiento que tiene Azure, y es lo bueno, se puede agregar, debe ser inicializado en el sistema operativo. Perfecto. Entonces, como pueden ver, hay varias preguntas acá en el tema del almacenamiento, y solamente estamos hablando de discos, de máquinas virtuales en Azure. No nos hemos puesto todavía a hablar ni siquiera de almacenamientos, de otros tipos de storage, porque si no, estaríamos todo el día. Al cual. Pero, como pueden ver, es flexible, y aquí es donde se puede optimizar muchísimo, muchísimo el costo de nube, porque, como dijimos recién, hoy estamos acostumbrados a preguntar, ¿cuánto tiene hoy tu servidor físico? Tengo un teras. Y uno va y agrega un teras en la nube. ¿Pero realmente es necesario poner un teras? Exactamente. La verdad que no, depende de cuánto esté utilizando, para qué y por qué, y cómo va a crecer. Bueno, ahí viene justamente la capacidad de entregar este servicio administrado, que es analizar qué es lo que tiene el cliente, y para qué lo necesita. Y eso, bueno, también es parte de un negocio, de una oportunidad de negocio, como todo. Bien, veamos si hay algunas preguntas antes de pasar al slide. ¿Qué sigue? Acá estaban preguntando si se equivocan con un dimensionamiento, ¿se puede ajustar? Sí, sigue siendo un dimensionamiento, no habría problema. Preguntan si el disco temporal es el del sistema operativo. Sí, es el del sistema operativo. Y cuidado con eso, porque, en cierta forma, lo que antes hacía Azure era poner el disco temporal del sistema, pero no tenía sentido, porque si uno quiere agregarle algo al sistema operativo, y después quiere mantenerlo, sería un problema que sea temporal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Azure cambió, y ahora el sistema, el disco temporal es un disco completamente aparte, separado, bien, o sea, que el disco del sistema operativo siempre hay que tomarlo en cuenta, como algo que hay que estimarlo, que ya lo vamos a ver ahora en el demo, en un ratito, y el disco temporal está, es como una unidad D o una unidad F, completamente separada, sí. Veamos, ¿qué otra pregunta hay? Dice, si pueden tener una réplica de un servidor físico, SAP HANA Business One, para usarla como contingencia, y o réplica, sí, se puede tener una réplica, ahí hay que considerar, no solamente la parte de infraestructura, sino también la parte de networking, porque va a depender si es un simple backup, o si es una contingencia, que esté haciéndose, más a estilo disaster recovery, pero eso sí, sería para tenerlo quizá en otra charla. Dice acá, para una VM con storage, el disco estándar, un HDD, para cambiar a un disco SSD premium, ¿cuál sería el procedimiento de cambio? El procedimiento es súper sencillo, ¿bien? Si bien ahora no vamos a estar metiendo mano en el portal de Azure, te lo comento para que lo sepas. Primero hay que pagar la máquina, ¿sí? Porque para cambiar el tipo de disco, la máquina tiene que estar apagada, ¿sí? Una vez que está apagada, en la máquina, cuando ingresas en el portal de Azure, al ítem de la máquina virtual, a la izquierda, hay en el menú un ítem que se llama discos, y dentro del ítem de discos, vas a poder hacerle clic, al disco, o los discos que tengas ahí, que estarían asociados a esa VM, y cuando hiciste clic en ese ítem del disco, te va a abrir otra nueva pestaña, donde te va a mostrar, entre el submenú, un ítem que se llama propiedades, y ahí en las propiedades vas a poder ver que está en HDD, en SSD, en SSD Premium, lo que quieras, y cambiar de uno a otro, guardar, y ahí ya en el momento que vuelvas a inicializar la máquina, Microsoft ya hizo el aprovisionamiento en el nuevo disco, y ya está trabajando de forma transparente, ¿sí? O sea que, para cambiar el tipo de disco, es tan sencillo como eso, no hay que hacer nada más, ¿sí? Ahora, si vas a ajustar el tamaño del disco, bien, al disco lo vas a hacer más grande, ahí sí, harías lo mismo, te vas a la VM, discos, propiedades, y vas a poder ver el tamaño del disco, lo vas a subir, ahí le vas a poner el tamaño que vos quieras, que sea superior, obviamente, pero cuando inicialices la máquina, vas a tener que irte al Disk Management, y aprovisionar ese nuevo tamaño que tienes, porque una cosa es cambiar el tipo de disco, otra cosa es aprovisionar mayor almacenamiento, y entonces, ahí sí hay que ir al Disk Management, y vas a ver que tenés como una cantidad de almacenamiento sin unidad, va a estar resuelto, y bueno, vas a ir a elegir lo que quieras hacer, en este caso, una extensión del disco actual. Exacto, se puede agrandar y tan simple como eso. Exactamente. Así que esa sería la forma sencilla de hacerlo. Sigamos, continuamos. Tema de networking, tema de networking en particular, ¿por qué hemos puesto la parte de VPN? Bueno, la parte de VPN, digamos, porque es uno de los pilares, como ya habíamos visto en los slides anterior, primero elegimos la máquina virtual, después elegimos el storage, y después, bueno, hay que elegir también el network que uno va a utilizar en esa máquina virtual. Uno, generalmente, lo que elige primero es una IP, o sea, la máquina virtual tiene que tener una IP, ya sea pública, o sea, sea una IP privada, para que ya funcione y esté conectada a internet. Una de las buenas prácticas que uno puede hacer es instalar y contratar una VPN, que es un cerrador de túneles VPN, que uno lo puede utilizar para conectarse a su máquina virtual, y ahí generalmente hay dos tipos de VPN que uno puede utilizar, digamos, para su máquina virtual. Una VPN site-to-site, y una VPN point-to-site. ¿Sí? Entonces, las VPN site-to-site son las VPNs que uno utiliza cuando uno quiere, por ejemplo, interconectar su oficina, o sea, uno va a estimar que va a trabajar toda la oficina, todos los usuarios de una oficina, contra la máquina virtual, entonces, generalmente lo que se hace es instalar un firewall, un appliance en la oficina, y ese appliance es el que se conecta a Azure, y utiliza recursos de la máquina virtual. Ese es el tipo de VPN site-to-site. Y después está el otro tipo de VPN, que es el VPN point-to-site, que es cuando uno tiene diferentes usuarios, que cada usuario con su sistema operativo se va a conectar a la máquina virtual, y va a utilizar el recurso. Entonces, depende de, digamos, la cantidad de conexiones que uno necesita hacer, y también el ancho de banda que uno necesita utilizar contra su recurso en Azure, va a ser el tipo de VPN gateway que uno va a elegir. El VPN gateway basic, por ejemplo, soporta 10 conexiones site-to-site, y soporta 128 conexiones point-to-site. Entonces, es el VPN más básico que uno puede contratar en Azure. Ese equipo soporta hasta 100 megas de ancho de banda. Generalmente uno, si, digamos, recomienda, digamos, un VPN gateway 1, donde ya uno tiene mayor cantidad, digamos, de ancho de banda, y conexiones simultáneas que uno va a realizar. Siempre, obviamente hay que consultar, de vuelta en el assessment, hay que consultar cuántos usuarios van a conectarse a la máquina virtual, ya sea de forma remota o desde la misma oficina del cliente. Sí, esto sirve mucho para esos escenarios donde los usuarios tienen que acceder a la máquina virtual en Azure. Entonces, si uno, dentro de una estrategia de seguridad, bien, no es solamente necesario utilizar una VPN, también hay que utilizar Firewall, hay que utilizar Anti-Ransom, hay que utilizar un montón de cosas. Pero este concepto de la VPN, como decía Pablo, es importante porque el tamaño del túnel, es lo que dice ahí el bandwidth, básicamente, es lo que va a definir también el performance que van a tener todos esos usuarios cuando estén trabajando. Entonces, dentro del assessment, hay que también hacer este tipo de preguntas para entender el networking. Recuerden que estamos trabajando con nube, ya no tenemos el servidor al lado, debajo del escritorio, lo tenemos en alguna región de alguna parte del mundo. Bien, dicho esto, cuando consultan acá, vamos a poner una mini consulta que habían puesto en el chat, que dice, bueno, va un poquito más para atrás con lo que estábamos diciendo. si cambiamos el tamaño o el tipo de disco, que pasa con la información que estaba alojada en ese disco, se mantiene exactamente igual. Esa es la respuesta. O sea, que no hay ningún cambio de información. Esto estamos hablando de infraestructura virtualizada que tiene Azure por detrás, si simplemente los datos quedan completamente intactos, no cambió nada, recordar que el tamaño puede cambiar para arriba. El tipo sí puede cambiar de cualquier manera. Sí, lo más básico es cuando uno está haciendo, por ejemplo, una prueba de concepto. Supongamos que quieren aprovechar esos 300 dólares. Entonces, ¿quieren hacer una prueba de concepto? Bueno, levantan toda la máquina con disco estándar, la levantan con discos pequeños, con un VPN pequeño, hacen todo lo que tienen que hacer. Después pueden hacer una prueba con lo mismo, pero esta vez con las versiones más premium. Valían si les va bien con uno, les va bien con otro, y después simplemente se quedan con la que quieran. Entonces, esto es una forma, bueno, como hablábamos recién, la flexibilidad de nuevo. Bien, entonces, dicho esto, pasemos a armar como lo que sería un demo de una estimación, asumiendo que ya tenemos los datos relevados, y como esto lo traspasamos, o lo trasladamos a la calculadora. Haciendo un pequeño resumen, de la arquitectura básica, y esto es una arquitectura básica, bien, pueden encontrar arquitecturas mucho más complejas en Azure. ¿Qué es lo que Azure me va a cobrar? ¿Qué es lo que no? ¿Y qué es lo que es opcional? Entonces, como había dicho Carlos en su momento, todo lo que está en verde, Azure lo cobra, ¿sí? Y esto es lo que mínimamente necesitamos para una máquina, ¿sí? La máquina virtual, lo que sería la infraestructura, lo que serían managed disks, lo que sería la IP o la parte de networking, y bueno, ancho de onda también. Lo que está en rojo es lo que no se cobra, la entrada de ancho de onda, y lo que sería el SSD temporal, y lo que está en amarillo en esta arquitectura es opcional. Ahora, supongamos que este es el ejercicio, ¿sí? Tenemos, necesitamos una máquina que tiene dos cores y ocho de RAM, necesitamos que esta máquina tenga tres discos, un disco C, uno D y uno F de 128 gigas, podemos ver de SSD premium, uno de 32 gigas HD, y un disco F de un tera SSD estándar, ¿sí? Y además necesitamos, queremos que este server tenga un file server con espacio para 100 gigas, y que tenga también una cuenta de almacenamiento para los logs de todo lo que esté sucediendo, que por ahora vamos a estimar que va a ocupar dos gigas en particular, ¿sí? También necesitamos que tenga una IP pública, porque nos vamos a estar conectando públicamente para hacer algunas cosas de administración, y queremos que tenga una VPN para que al menos 100 usuarios puedan estar accesando a esta máquina virtual. Este sería entonces un ejemplo, por ejemplo, de lo que se podría levantar o un escenario muy, muy clásico. Tengan en cuenta que, como esto es una máquina virtual, y la máquina virtual tiene que tener su sistema operativo, es el disco C el que va a tener el sistema operativo en este caso, ¿sí? Entonces el disco D y el disco F probablemente sean discos de datos, o en particular para lo que necesite ese cliente. Pero siempre tiene que haber, y yo recomiendo que el disco del sistema operativo sea un disco separado, que esté solito el sistema operativo, por un lado, ¿sí? Entonces pasemos a la calculadora, ¿sí? Y no dejemos de lado lo que ya vamos a estar tocando, ¿sí? Entonces vamos a dejar eso por aquí, y nos vamos a ir a la calculadora. Bien. Estas calculadoras probablemente ya todos lo conocen, todos lo han estado trabajando en su momento. Vamos a hacerlo relativamente rápido, y las preguntas que van saliendo las vamos contestando, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar entonces? El ítem de máquinas virtuales. ¿Por qué? Porque en este ítem de máquinas virtuales, donde Azure nos va a permitir ver, por un lado, las familias de máquinas que estábamos viendo, como todo en Azure, tenemos que elegir una región en particular, en este caso voy a elegir el este de Estados Unidos. Pero ahí, a ver si me ayudan, chicos, ¿por qué elegiría el este de Estados Unidos en este caso? Sí, el este de Estados Unidos es el que, digamos, desde ubicados acá en Argentina, es el que más performance tenemos en cuanto a networking. tenemos, digamos, dos grandes zonas, el este de Estados Unidos, y el sur de San Pablo. ¿Y cómo llegamos a esos dos? Y llegamos a esos dos, digamos, a través de, hay una página donde uno puede, realmente es una buena práctica, pasárselas a nuestros clientes, depende de la región donde está ubicado nuestros clientes, uno hace un test de velocidad. Acá en azurespeed.com podemos elegir, digamos, la zona donde estamos ubicados, y la zona donde queremos hacer el test de latencia, y acá como podemos ver, nosotros estamos ubicados en Argentina, y en la región de San Pablo tenemos 98 milisegundos. Acá siempre hablando de latencia, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto más bajo es el número, cuanto menor es la latencia, mejor vamos a tener de performance con nuestra máquina virtual. Es la cantidad, digamos, de información, o sea, perdón, la velocidad desde un paquete que va desde nuestra ubicación hasta el servidor, la velocidad que va y vuelve el paquete. Sí, entonces, cuanto menor es la latencia, mejor es la performance. Perfecto. Entonces, acá como podemos ver, sí, el sur de Brasil es lo más cercano que yo tengo en Argentina, pero estoy eligiendo el este Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, la verdad que ahí en ese sentido es donde uno se pone a analizar realmente, por un lado, si llega a tener un presupuesto de ese cliente, o por otro lado, si quiere balancear entre lo que sería el precio y la calidad del servicio. ¿Por qué? Porque vean que, si nos vamos a ver acá nuestros requerimientos, yo necesito que sea Windows, que tenga dos cores, y que tenga ocho gigas de RAM. Podemos ver que esta máquina cumple con esos requerimientos, que tiene dos cores, ocho gigas de RAM, y puedo ver que esto tiene un costo de casi 0,188 centavos por hora dólares, en el este de Estados Unidos. Ahora, si yo esto mismo voy a revisarlo en el sur de Brasil, pueden ver que de 0,18, cambia al 0,25. Entonces, acá es donde tengo que analizar, ¿qué es lo que va a tener el cliente en esa máquina? ¿Qué es lo que va a estar haciendo? Porque si la latencia es un detalle crítico a tener en cuenta, y probablemente voy a tener que poner sí o sí el sur de Brasil, porque no puedo estar dejando de lado el tema de la latencia. Ahora, como en este caso no lo especifican, y como quiero probar primero y hacer pruebas de concepto, entonces lo voy a poner primero en el este de Estados Unidos. Si veo que en el este de Estados Unidos funciona bien, lo dejo ahí, si no, lo pongo en el sur de Brasil. Punto importante a tener en cuenta, no se puede cambiar la máquina de región una vez que está creada. Si yo creé la máquina en el este de Estados Unidos, y necesito moverla al sur de Brasil, la única manera de hacerlo es con un disaster recovery, ¿bien? Y eso lleva a una complejidad aparte. De otra manera, voy a tener que rearmar toda la máquina en el sur de Brasil, si así quisiera tener. Entonces, para este escenario, simplemente lo voy a dejar en el este de Estados Unidos, porque quiero jugar con el menor costo posible, ¿sí? Y la verdad que la latencia no me hace demasiada interferencia. Entonces, lo dejo con un sistema operativo Windows, después pueden ver que si necesitan SQL y demás, lo pueden agregar, siempre teniendo en cuenta que el costo que me va a mostrar, va a ser el costo no solo de la infraestructura, sino también el costo de la licencia que yo estoy agregando. Entonces, si yo dejo Windows aquí ya, Microsoft me está incluyendo en el costo de la máquina, el costo de la licencia. ¿Bien? Vamos a hacer después más webinars y más detalles respecto a otros escenarios con SQL, para que se vaya viendo esto, pero nos va a llevar un poquito más de tiempo. Después nos va a preguntar el tema de si voy a querer lo pago por uso, o voy a querer las reservas. Recuerden, como habíamos dicho, hay un webinar de instancias reservadas, que pueden ver en YouTube, para que vean cómo funciona, en el YouTube de licencias online, cómo se cobra, cómo se paga, que lo hay que tener en cuenta. Pero siempre es interesante, porque vean que hay algunos ahorros, bastante fuertes para algunos tipos de máquinas. Entonces, hay que aprovecharlos siempre que se pueda. Yo lo voy a hacer en pago por uso. Y vean que por defecto vienen 730 horas. Yo lo voy a cambiar a 744. ¿Por qué? Porque si yo pongo 744 horas, estoy hablando de un mes de 31 días, 24 por 31. Y de esta manera, me voy a asegurar de que no me voy a quedar corto en algún momento, si justamente me llega a suceder. Entonces, buena práctica, pongan 744 horas. Ahora, el ítem de máquina virtual, no solamente me trae lo de máquina virtual, sino también me trae el ítem de disco, si quisiera ponerlo. Yo lo voy a dejar esto en cero, bien, para que no me marque nada, y me deje aquí debajo en el subtotal, solo el costo de la máquina. Esto lo estoy haciendo de esta forma, porque quiero poner el disco o discos en ítems separados. Quiero tenerlo granular, para poder después definir específicamente cuánto me está costando cada ítem. Entonces, de esa manera, si le hago clic de nuevo al ítem, vean que lo puedo, se puede minimizar, se puede extender. y como todo presupuesto que llevo en la calculadora, le puedo poner un nombre, ¿sí? Y lo puedo guardar. Es importante que ustedes ya estén logueados en la calculadora, bien, regístrense y logguéense, porque de esta manera esos presupuestos los van a poder dejar guardados, los van a poder ir a buscar, los van a poder exportar, y van a poder trabajar sobre ellos, si llegan a tener un escenario parecido. Entonces, perdón, entonces, de esta manera, uno puede ir guardando el presupuesto, y a medida que va agregando cosas, puede inclusive crear distintos presupuestos para tener distintas opciones. Esto es lo que les comentaba de armar, por ejemplo, esto mismo con una serie en Estados Unidos, con el este de Estados Unidos, o armar lo mismo en el sur de Brasil, ver cuánto cambia el precio. Bueno, todo esto podrían ser diferentes presupuestos. Entonces, ya puse la máquina que necesito, puse la máquina de dos cores, ocho RAM y Windows. Pasemos a los discos. Necesito un disco C, que va a tener el sistema operativo, un disco D y un disco F. Empecemos con el disco C, 128 GB SCD Premium. Entonces, me voy a ir y voy a buscar el ítem de cuenta de almacenamiento. Vamos a hacerle clic para que me lleve al ítem. En tipo, hay varios tipos de almacenamiento, pero yo el que necesito es el que se llama Managed Disk. Ese es el ítem de discos administrados. El ítem de discos en las máquinas de Azure. Entonces, habíamos dicho que iba a ser un SCD Premium, si no me equivoco, un SCD Premium de 128 GB. ¿Bien? Como podemos ver, tenemos un disco, solo lo único que me está pidiendo SCD Premium es cuántos discos quiero, y me da el costo asociado. Ahora necesito otro disco, un disco D, que sea de 32 GB HDD. Entonces, para que no se me confunda, le voy a poner acá el nombre a lo que estoy haciendo. Entonces, disco C. Ahora, lo que yo podría hacer aquí es ir y buscar de nuevo cuenta de almacenamiento y volver a hacer lo mismo, pero yo lo que voy a hacer es simplemente clonar el ítem. Voy a clonarlo, o sea, que podemos ver que aquí debajo aparece el mismo disco C. Le voy a cambiar el nombre a disco D, le voy a cambiar el tipo a HDD Común, y lo dejo en 32 GB, que es lo que me está pidiendo acá la estimación, 32 GB HDD. Perfecto. Entonces, vean qué es lo que cambia con un disco HDD. Lo que cambia es que no solamente me pide el tipo, perdón, la cantidad de discos, ¿bien? Sino que también me pide las unidades de transacción. Me va a pedir acá, Azure me va a cobrar no solamente por cuántos discos tenga, sino también por cuántas transacciones está dentro. ¿Cómo se mide esto? Esto se mide cada 10.000 unidades. Entonces, uno aquí son 10.000 transacciones, ¿bien? Entonces, 10.000 transacciones, 100.000 transacciones, un millón de transacciones, 10 millones de transacciones. Vean que 10 millones de transacciones son solamente 50 centavos de dólar, por ahí ni me mueve la aguja en una cotización. Pero es importante entender que estas transacciones, para este tipo de disco, va a ir asociado también a qué es lo que haga. Si yo voy a tener una base de datos que va a estar trabajando constantemente, si no he medido correctamente esa base de datos a nivel de transacciones, no sé si me va a quedar corto o no. Ahora, le estoy dejando por defecto 10 millones de transacciones. Es muchísimo. Esto después, obviamente, con la herramienta de cost management, con lo que sería la medición en el propio portal de Azure, se puede ir validando qué es lo que está pasando. Entonces, es parte también del proceso, por eso hacer pruebas de concepto. ¿Bien? Pero lo voy a dejar en mil, porque tampoco tengo ese dato del cliente. Es muy probable que ninguno tenga datos de cuántos IOPS está ocupando, cuántas transacciones tiene hoy. Es difícil tener esos datos. Entonces, voy a dejar una estimación aquí, simplemente. Voy a hacer lo mismo, entonces, con el disco CDF, estamos. ¿Sí? El disco F es de un Tera, SCD, estándar. Entonces, voy a cambiar acá a SCD estándar. Voy a poner un Tera. Y vean que lo que me pide el SCD estándar, es lo mismo que me pide el HDD. Me pide cuántos discos, y la cantidad de transacciones. Entonces, ¿cuál es el único que no me pide cantidad de transacciones? El SCD premium. Disco estado sólido premium. ¿Bien? Y como no conozco cuántas transacciones van a utilizar estos discos, mi recomendación, yo lo dejo en mil, que serían unas 10 millones de transacciones. Obviamente, esto no los va, a limitar a 10 millones de transacciones. Esto es una estimación. Si el disco después necesita o consume más, va a seguir consumiendo, y después a fin de mails va a llegar la factura de lo que haya consumido. ¿Bien? Pero esto es simplemente un acercamiento a los discos. Entonces, me voy a ir ahora arriba, y lo que voy a hacer es apretar, hacer clic aquí, para contraer todo, y ver que ya tenemos la máquina, y tenemos los tres discos. Vean que no le cambié el nombre, así que le voy a cambiar el nombre acá. Disco para disco F, ¿sí? Y ya tenemos la máquina con los tres discos. Ahora vean que lo que nos está pidiendo la estimación es un file server y logs. Vean que esto está en una cuenta de almacenamiento. Como pueden ver, generalmente, casi todas las estimaciones o todos los proyectos necesitan de cuentas de almacenamiento, que es donde se pueden guardar los logs, de qué es lo que está pasando con la máquina. Es una buena práctica. Lo que podemos hacer es que dentro de esta misma cuenta de almacenamiento, podemos agregar un servicio de file server. Entonces, vamos a hacer eso. Voy a agregar una nueva cuenta de almacenamiento, y los logs se guardan en lo que serían blocs, en bloques. De todo lo que tenemos para elegir, los logs se guardan en almacenamiento en bloc. Entonces, como dijimos, para logs, ¿cuánto vamos a necesitar? Dos gigas. O es lo que vamos a estimar. Puede que sean más, puede que sean menos. Bien. Y vean que un blog no solamente me pide cuánto voy a guardar, también me pide muy parecido a lo que eran los discos, me pide las operaciones. Bien. Los discos generalmente me toman todas las operaciones y las ponen en un solo ítem, que son las transacciones. Pero en un blog, cada tipo de operación se cobra por separada. Lo que es escritura se cobra, lo que es lectura y creación se cobra. Ahora, vean que esto exhibe el mismo criterio. Cada uno que yo ponga acá son 10.000 operaciones. Entonces, serían 10.000 operaciones, 100.000 operaciones, un millón de operaciones. Bien. Son logs. Tener un millón de operaciones al mes sería algo que, bueno, sería demasiado para una cuenta común y corriente. Podría suceder, sería raro, pero va a depender de qué sistema con que estén trabajando ahí adentro. Entonces, voy a dejarlo en 100 aquí simplemente para tener un millón. Vean que es un centavo de dólar, tampoco me mueve la aguja demasiado. Voy a hacer lo mismo con el resto de los elementos. Un millón de operaciones para listar, un millón de operaciones para leer. Bien. Lo voy a dejar acá para el resto de las operaciones. Vamos a dejarlo también para el resto de las operaciones. Y vean que la recuperación y la escritura de datos no se cobra, está en cero. Bien. Entonces, como podemos ver, dos gigas para logs, me sale cuatro centavos de dólar al mes. Prácticamente no me mueve nada. Entonces, ya tenemos nuestros logs. Ahora, vamos a poner acá, vamos a dejarlo como logs. ¿Sí? Vean que son todas cuentas de almacenamiento. La diferencia es que estas son para discos, por eso son managed disk, y esto es para logs, por eso es un blog. Me queda entonces el file server. El file server es también una cuenta de almacenamiento, pero los datos no se están guardando en un blog, y no se están guardando en managed disk. Se están guardando en lo que se llama file storage. Esto es lo que permitiría hacer, por ejemplo, es que cuando hoy un cliente tenga un file server local, y ese file server se lo quiere llevar a la nube, o se quiere tener una copia de eso en la nube, se le puede ofrecer el servicio de file storage. Entonces, esto es básicamente poner una cuenta de almacenamiento. Acá habíamos dicho que el file storage iba a ser de 100 gigas, en este caso. Entonces, vemos que acá la capacidad de 100 gigas son 6 dólares. Podríamos tener por 6 dólares un file storage de hasta 100 gigas en la nube. Como podemos ver, esto nos da también la oportunidad de poner instantáneas, es decir, hacerle snapshots al file storage, si queremos guardar, no necesito en este caso. Y las operaciones de la misma forma que en el blog, también se cuentan cada 10 mil. Entonces, tengo 10 mil operaciones, 100 mil, un millón, por poner un ejemplo. 10 mil, 100 mil, un millón, y lo mismo, igual. Entonces, podemos ver que para un file server de 100 gigas, tenemos aproximadamente, si lo redondeamos, 10 dólares al mes, para tener un file server que ya esté consumiendo 100 gigas. Si está consumiendo menos, obviamente esto va a ser mucho menos. Y vean que gran parte del precio se va en la cantidad de operaciones. O sea, que si es un file server que tampoco se mueve demasiado, va a ser mucho más barato. Bien. Este ítem que están viendo acá de servidor de sincronización, es para cuando, si en vez de llevarme el file server local a la nube, o sea, en vez de hacer un copy paste, y llevármelo y dejarlo solo en la nube, quiero tenerlo sincronizado, es decir, que esté tanto local, como en la nube, bueno, acá lo que tengo que poner, es, dependiendo de cuántos server físicos tenga, tengo que utilizar servidores de sincronización. Que son 5 dólares más, tampoco es una locura, ¿no? Pero está bueno, porque en este sentido, este ítem permite tener ese escenario híbrido. ¿Ya? Típico caso donde, no quiero tener todo en la nube, quiero también tener parte online, o premio. Entonces ya tenemos nuestro almacenamiento resuelto, ¿bien? Ya tenemos la máquina, tenemos los 3 discos, la cuenta de logs, y lo que sería el file storage, ¿sí? Vamos a ponerle simplemente un nombre acá, file server, ¿bien? Para que quede. Como ya hice algunos cambios, voy a guardar para que quede guardado mi presupuesto sobre lo mismo, ¿sí? Si le hubiera dado guardar como esto me hubiera creado un nuevo presupuesto. ¿Y qué me falta ahora estimar? Ya tenemos los discos, tenemos la máquina, tenemos los logs y el file server, me falta el networking. Vamos a necesitar IP pública, vamos a necesitar VPN, y vamos a necesitar, ¿qué? El ancho de banda. Recuerden que eso es un ítem también. Entonces vamos a la parte de networking, en redes. Primero vamos a buscar la IP. Vamos a ir a la IP, y lo que vamos a hacer es, la IP también tiene que estar en una región, se recomienda que esté en la misma región que está la máquina. Entre los tipos de IP, no recomiendo que utilicen ya más lo clásico, porque lo clásico está por desaparecer, utilicen siempre ARM, y lo recomendado es utilizar la básica. Si van a estar utilizando balanceo de carga, o alguna cosa más específica, ahí sí se podrían ir al estándar, eso se puede hablar después de qué tipo de IP van a buscar. Hoy casi el 99% de las IPs utilizadas son básicas. ¿Sí? También vean, bueno, fíjense también se puede utilizar para equilibrio de carga, valga la redundancia. Y aquí elegimos si queremos una IP dinámica o una IP estática, yo en este caso voy a elegir una IP estática, pero tienen exactamente el mismo precio, simplemente para que lo vean, vean dos, si lo ponemos también en 744, vean que tienen el mismo precio, o sea que, yo en este caso voy a dejar la estática, y lo que voy a hacer ahora es poner, si solamente estuviera trabajando con direcciones IPs, necesitaría también el ítem de ancho de banda. Recuerden que en el ítem de ancho de banda, lo que es la subida de datos no se cobra, lo que es la descarga de datos, sí. Entonces, en el ítem de ancho de banda, los primeros 5 gigas de descarga de transferencia son gratuitos, a partir del sexto tenemos 9 centavos de dólar, y mientras más consumamos, más barato se hace, pero supongamos que no tengo cuánto va a consumir, entonces voy a dejar por defecto 50 gigas, o voy a dejar 100 gigas, por poner un ejemplo. Ahora, ¿qué otro ítem nos hace falta? Porque acá solamente pusimos lo que necesitaríamos si trabajásemos con una IP, que estuviéramos agregando o accediendo a través de internet, público, necesitamos la VPN, entonces vamos a poner la VPN. Entonces este gateway que estamos poniendo aquí, es lo que nos va a permitir justamente agregar una red, un túnel sobre el cual vamos a pasar las conexiones de manera más segura. Y como pueden ver, acá están los distintos tipos de túneles que veíamos en la imagen, en la presentación. Puede ser la básica, como estábamos viendo, o puede ser un gateway 1, gateway 2, gateway 3, lo importante es que este túnel tiene que estar prendido, yo recomiendo que esté encendido las 24 horas del día, todo el mes, porque el tiempo que tarda este túnel en rearmarse, si es que lo damos de baja y lo volvemos a rearmar, tarda entre 3 y 4 horas, entonces no es recomendable por el tiempo que puede llegar a tardarse en estar de nuevo prendido. Entonces tenemos, como pueden ver, acá un costo solo para el túnel, y después, si nos vamos a lo que serían las transferencias de datos dentro de la VPN, esto sigue el mismo concepto que el ancho de banda, el ancho de banda, los primeros 5 gigas son gratuitos, como pueden ver, está en cero, el sexto giga, 9 centavos de dólar, igual que como lo vimos en el ítem anterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La única diferencia es si hay un túnel o no, por donde están pasando las transacciones, esa es la única diferencia. ¿Se recomienda utilizar VPN? Sí, porque uno seguriza, en cierta forma, también la conexión. ¿Es suficiente utilizar VPN? No, se debería utilizar una VPN, un anti-ransomware, antivirus, política, roles, un montón de cosas, pero la VPN sería ya como el primer paso para empezar a trabajar. ¿Sí? Entonces, si ahora minimizamos todo y vemos, ya tenemos más o menos un estimado para esta máquina, bien, con obviamente elementos opcionales, porque la VPN es opcional, pero es recomendada, y con esto ya podríamos entonces inclusive poder ya pasarle esto a un cliente. Como dijimos en un primer momento, esto es precio de directo con Microsoft, o sea, acá no hay, no está puesto en los impuestos locales, no están, no está puesto las ventajas del modelo CSP para los partners, no hay soporte avanzado, todas esas cosas, si uno tuviera que comprarlas acá, tendría que comprarlas por separado, el hecho de trabajar con licencias online, permite que muchos de esos elementos estén bonificados, por eso es interesante trabajar en el modelo CSP. Ahora, Harold, Pablo, ¿qué además de todo lo que pusimos acá, y que no está en el estimado, o sea, que no está en la cotización, porque esto puede, esto pueden haber sido datos que nos pasaron, que nos pasó un cliente, ¿sí? O que un canal hizo un relevamiento. ¿Qué agregaríamos acá? Una muy buena práctica para continuar con el relevamiento, como veníamos hablando, es agregarle un backup. Totalmente de acuerdo, podemos ver que está bien, estamos segurizando la transmisión de los datos, por dónde van a ir, pero el dato per se, eso es responsabilidad del cliente final, entonces, una recomendación es poner un backup sobre estos datos. Ahora, hay varias formas de utilizar backup, una es utilizar la propia herramienta de Azure Backup, o poner otros elementos de terceros, bien, como un BIM, una Cronis, Veritas, hay muchas marcas que funcionan con Azure, pero si quisiéramos hacerlo con Azure Backup, y quisiéramos hacerle backup a esta máquina, vean que me pide, bueno, ¿cuántas máquinas virtuales son? Y es una máquina virtual. Ahora, en la cantidad de gigas, lo que deberíamos poner, es la cantidad de gigas que hoy se están consumiendo, que en este caso, si queremos hacer una estimación, debería ser la sumatoria de los tres discos que tenemos acá, ¿sí? Entonces, tendríamos, supongamos unos, ¿cuántos eran? Unos 1300 gigas, por poner un ejemplo. Entonces, como pueden ver, Azure Backup me da un costo por lo que es el orquestador, y me da un costo después por lo que es el almacenamiento, que van a ocupar esos datos, que va a depender de la cantidad de retención que tenga. 30 es lo que viene por defecto, esto significa que está haciendo una copia diaria, bien, y al día 31, la del día 1 se solapó, ¿no? Entonces, dependiendo de la retención, si yo voy subiendo la retención, pueden ver cómo va cambiando el almacenamiento, y esto es lo que implica, esto que me muestra aquí debajo, quiere decir que si yo arranco con un almacenamiento de 1300 gigas, después de 35 días de copias, como voy a tener incrementales, voy a tener copias por puntos de recuperación, esto es lo que consumiría el almacenamiento total. Entonces, por eso están los dos valores separados. Y después podemos hacer, hay un webinar también hablando, y podemos hacer otros webinars específicamente hablando de estos ítems, pero lo que queríamos llegar es que es súper importante tener en cuenta las contingencias de los datos, ¿sí? Microsoft nos va a permitir y nos va a ayudar con el tema de hay discos que están por triplicado, que el VPN, que el tipo de disco, que el SLA, pero los datos siguen siendo responsabilidad del cliente. Entonces, poner contingencia siempre es importante. Entonces, para un escenario clásico donde me hayan mandado toda esta información, pero no me hayan puesto un backup, yo siempre lo pondría también dentro de la estimación, aunque sea backup opcional. Que después sea una decisión del cliente o no tomarlo, es un tema aparte, pero opcionalmente debería estar. Y vean que lo que yo puse acá, estos 1300 gigas, estoy asumiendo que ya están consumidos los tres discos enteros, lo cual en la realidad es prácticamente imposible. O sea, que es muy probable que el backup pese mucho, muchísimo menos, pero yo simplemente estoy estimando el costo de cuánto gastaría en un escenario donde ya esté todo full. Este no va a ser el costo total. Por eso es parte del análisis también preguntarle, bueno, ¿y cuánto está ocupando ustedes esos discos ahora? En base a eso se hará justamente el escenario más cercano. ¿Bien? Pero bueno, como pueden ver, esto es un clásico, clásico escenario armado en la calculadora de Azure. Como pueden ver, todo lo que tocamos va de la mano con los conceptos que estuvimos hablando. El hecho de después poder cambiar los tipos de discos, subirle el tamaño, agregar discos si necesitamos, el tamaño de la VPN. Bueno, se pueden hablar muchísimas cosas más, pero creemos que esto es como para inicializar uno de los puntos más importantes. Veamos entonces si quedan algunas preguntas, ¿sí? Para ir ya a concluyendo. A ver. Veamos, dice una pregunta. ¿Se pueden llevar a Azure máquinas con sistemas operativos anteriores a Windows 2008? Mira, hay un tema en donde, si bien vos podés subir la máquina que vos quieras, yo la otra vez subí una máquina con un Linux que era diseñado a medida, el problema va a ser que no vas a tener soporte por un lado, y si le llega a pasar algo a esa máquina o ese sistema operativo, luego Microsoft no se va a hacer cargo de eso. Entonces, es un tema también, no solamente de compliance, sino de si soporta o no soporta el sistema, ese sistema operativo en particular. Hoy no se recomienda, se recomienda y ahorita es una máquina más grande, por eso, cuando tienen clientes que tienen sistemas ultra legacy del año de vaya a saber cuándo, es importante primero hablar de una refactorización o rearmado de las aplicaciones previo, vamos a hablar de la nube, porque Microsoft no va a entregar soporte sobre sistemas anteriores. Y hoy 2008 está con soporte extendido, así que también hay que ir pensando en esa estrategia. Otra consulta, ¿podrías comentar cómo se valía el switch de yo ya tengo licencia en sistema operativo en la VM? ¿Qué tipo de licencia sería válida? Bueno, eso da enteramente para otro tipo de webinar aparte, lo tomo para feedback para que lo podamos ver, pero en las propiedades de la máquina virtual uno puede ir a ver ahí si tiene el switch del uso de licencia híbrida que puede justamente activar o desactivar, eso es un switch que simplemente lo activan y Microsoft deja de cobrarte la licencia en Windows internamente, pero para eso vos ya tenés que tener la licencia de Windows o de SQL con software assurance correctamente licenciada. Entonces se puede hacer, sí, se hace de forma muy muy sencilla, es en las propiedades de la máquina, de la máquina virtual, en el portal de Azure obviamente, pero siempre cuenten con las licencias. Preguntan si esto va a estar grabado, sí va a estar grabado, la presentación se les va a enviar. Preguntan acá, ¿cómo puedo costear las calls de acceso? Bueno, las calls no se cobran ni se pueden agregar en Azure, así que eso hay que sí adquirirlo a través de modelos externos, en CESP también se pueden adquirir, así que consulten con su representante de venta local, de licencias online, y lo van a poder hacer. Me preguntan acá, ¿cómo se puede calcular la descarga si existe alguna fórmula? No hay una fórmula mágica para calcular descargas, yo creo que ahí es donde viene el tema de hacer pruebas de concepto en Azure y validar correctamente cómo se está utilizando el sistema, porque Azure no te va a limitar en lo absoluto en la cantidad de descarga que puedes hacer. Te lo va a cobrar a fin de mes como la luz, si voy a dejar la luz prendida, a fin de mes va a llegar la luz que hayas consumido. Así que cuidado con eso, por eso es tan importante la POC, aprovechen estos 300 dólares de consumo que les comentamos. ¿Este precio que estás mostrando es precio para el cliente final o para el canal? El precio de la calculadora es precio de cliente final, el precio de canal es un precio que tiene un descuento, entonces hablen con su representante de venta porque ahí es donde está justamente la gracia de trabajar con un distribuidor como licencias online, van a obtener mejor precio, van a tener soporte avanzado, van a obtener recursos, un montón de cosas. Así que aprovechen que Azure con LOL es más barato. Básicamente es ese el mensaje. Así que, bueno, acá última pregunta, dice si el backup se cobra por peso ocupado o por tamaño mencionado, se cobra por el peso ocupado. O sea, vos acá estamos estimando lo que costaría si te hubieras ocupado 1300 gigas, pero en la realidad si tenés 500 gigas, te van a cobrar por 500 gigas. El único ítem que te cobra por el ítem completo, lo uses o no, es el disco duro de la máquina. El disco te cobra por un TENA, lo estés usando o no lo estás usando. Con el resto de los ítems no es así. Así que, bueno, señores, Pablo, Harold, si tienen algo que agregar, este es el momento. Si no, vamos dando por cierre la webinar de hoy. Vamos a estar enviándole todos los datos como agradecimiento a la presentación. Va a quedar grabada y guardada en YouTube. Si quedan dudas, pueden consultar con su contacto en Licencias Online, también para que los ayudemos a validar estos escenarios que vayan generando con la calculadora. Y, bueno, últimamente, a últimas si preguntan, me preguntan cómo nos pueden compartir esto. Vean que en la calculadora también está el ítem de compartir. Claro, eso también es justamente lo que quería agregar. Uno, cuando hace la estimación, hay un ítem también que dice exportar. Uno lo puede exportar a un Excel y ese Excel directamente uno se lo pasa a su cliente donde ya está toda la información en cuanto a costos y ítems. Así que es muy útil también exportarlo como un Excel. Así que tanto exportarlo como compartiéndonos a nosotros la liga y que podamos validar y sobre esto después ayudarlos a generar otras estimaciones. Quedamos pendiente todo el equipo a nivel regional. Gracias, señores. Gracias, chicos. Y estén pendientes, bueno, de las próximas webinars que vamos a estar armando. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.